Gracias. ¿Hay alguna delegación? Sí, pero son después. Antes de ruego y pregunta. Le cedemos la palabra a teniente alcalde, responsable de igualdad y también de urbanismo. Gracias, alcalde. Bueno, pues desde la delegación de igualdad quiero traer como informe de la delegación que ante las propuestas y los ruegos del Grupo Ahora Palma, en dos ocasiones en este pleno, de hacer algún tipo de manifestación cuando alguna mujer sea víctima mortal a mano de su pareja o expareja, pues de que hiciéramos algún acto simbólico o alguna reivindicación al respecto, comentar que al final me he reunido con Luisa y hemos llegado al acuerdo de que… Bueno, porque la primera propuesta que Ahora Palma nos hizo fue que pusiéramos la bandera media acta por protocolo y demás. No se podía hacer porque las banderas media acta tienen que venir después de un decreto de alcaldía. Nosotros como ayuntamiento no podemos condenar un hecho sin haberse producido un juicio, siempre supuestamente. Entonces, lo vamos a hacer de forma simbólica y cada vez que alguna mujer sea víctima mortal a manos de su pareja o expareja, lo que pondremos será un cartel blanco en alguno de los balcones del ayuntamiento con un lazo morado y la frase «Nos queremos vivas». Muchas gracias. ¿Alguna información más? De nuevo, tiene la palabra. Gracias, alcalde. Bueno, y ahora hablamos desde el punto…, desde la Delegación de Urbanismo, Disciplina y Gestión. Decir que ahora mismo en la página del ayuntamiento podemos encontrar un borrador de una ordenanza que desde la Delegación de Urbanismo queremos llevar a cabo, que es una ordenanza que regule lo que son las edificaciones y las obligaciones de los propietarios de mantener todas las edificaciones en las condiciones de seguridad y salud que la ley establece. Simplemente esta ordenanza lo que va a hacer es recoger las leyes estatales y autonómicas existentes, pero creemos que es necesario para que todos los ciudadanos lleven a cabo su deber de conservación y conozcan cuáles son sus derechos y obligaciones al respecto. Deciros que ahora mismo se encuentra en la página del ayuntamiento que está sometida a información pública este borrador, porque la ley así nos lo exige. Una vez que pasenlo, creo recordar, si no es así que la secretaria me corrija, los 20 días de información pública ya lo trabajaremos y lo traeremos a este pleno como propuesta de aprobación. Muchísimas gracias. ¿Alguna información más? Yo quiero dar alguna información. La primera es sobre la resolución de FEPAMI. Ha venido ya, acordáis que paralizamos el tema del servicio de limpieza viaria por cuestiones de un recurso que se había puesto por parte de FEPAMI. Ya ha venido la resolución y la resolución desestima el recurso hecho por FEPAMI. Luego informamos de que seguimos con el procedimiento ya habitual que está establecido, una vez que ya hay vía libre al respecto. ¿Desestimado? Y ya, bueno, pues tenemos que continuar en el mismo lugar que se dejó esta cuestión. Otra cuestión es el…, bueno, me comprometí al tema del hospital. Ya, igual ya no es todo lo pleno porque ya…, la noticia es que no haya noticia, es lo mejor porque ya se continúa trabajando y las empresas yo creo que van a buen ritmo. Dijimos que eran empresas de Palma del Río, hay trabajadores de Palma del Río. Todavía se está mucho en el tema del encofrado, tema de los cimientos, movimientos de tierra y el trabajo es menor que cuando ya esté la estructura y ya pues entre en el tema de albañilería, carpintería, en fin, fontanería, electricidad y habrá pues mucho trabajo que es lo que estamos deseando que haya en su momento y, bueno, pues la obra sigue adelante. Y también ya de paso comento ahí que, según me ha informado la delegación y se lo transmito al pleno para el centro de salud, en octubre habrá incremento de un cupo más en el centro de salud de Palma del Río. De 12 cupos pasará a 13 cupos que son, digamos, un cupo es un médico de cabecera y un enfermero. Médico-médica, enfermero-enfermera, ¿no? Con lo cual se incrementa en un médico más de cabecera y en un enfermero la dotación de 12 pasa a 13 y en realidad hay más cuatro que son para el tema de guardia, turnos, vacaciones, etcétera, que en total ya de 16 pasaría a 17, creo que está bien. Y para final, eso para octubre, y para final de año hay un ecógrafo nuevo, vendría a Palma y se están realizando también cursos de formación para los médicos de cabecera de Palma para que puedan hacer también ecografía al respecto y con lo cual puede ser un servicio mucho más preparado. En cualquier caso hubiera un ecógrafo más para final de año. También están trabajando en otros profesionales que todavía no tienen totalmente concretado, pero que la Junta de Andalucía sigue trabajando en esa cuestión. Yo creo que tanto el centro de salud como el hospital creemos que va mejorando sustancialmente las posibilidades de salud en Palma del Río. Por otra parte, bueno, he traído la documentación que nos requirió el Grupo Aura Palma, que es el Grupo Municipal Aura Palma, solicita la distribución y nombre de las calles que corresponde e integran el censo electoral en cada colegio electoral, es decir, en cada distrito, sesión y mesa. Traemos los planos para que ellos los tengan, si algún grupo más los solicita, pues está a su entera disposición. Lo que sí quiero hacer hincapié es que cada cual, por eso lo hago en el Pleno, cada cosa que se solicite va a estar a vuestra disposición, si legalmente es así, pero deberíamos de abstenernos de solicitarlos directamente a los trabajadores y trabajadoras de la casa, de solicitarles las cosas de forma directa. Ellos están en su trabajo para atender a los vecinos y yo creo que desde los grupos políticos no deberíamos de hacer uso de los trabajadores y trabajadoras que están para un fin determinado y hay una estructura organizada que es la que tiene que tanto pedir la solicitud. Y vosotros y vosotras estáis en todo el derecho de pedírselo a la Alcaldía y la Alcaldía es la obligación de daros todo aquello que realmente desde Secretaría nos digan que sí, que se puede dar sin ningún problema. Entonces, lo tiene aquí a su disposición y si cualquier grupo quiere también obtenerlo, pues se le traslada. El siguiente tema que os quería informar es sobre la visita que tuve ayer con la subdelegada del Gobierno, que fue bastante extensa, duró hora y media de reunión y estuvimos hablando de muchos temas, de todos los asuntos que tenemos pendientes este ayuntamiento con la confederación, con la seguridad social, con todo el asunto. Hablamos de la confederación geográfica del lugar alquivir, del tema de la construcción de la escollera, le mandamos documentación, le di un expediente de las solicitudes que habíamos hecho por parte del ayuntamiento, de lo que requerimos en ese aspecto, siendo conscientes de que es una cosa que habría que incurrir en los próximos presupuestos. Pero también la limpieza de la isleta, que tanto se ha hablado aquí, que es una cuestión de un gesto, algo que debe hacerse más rápido, con más agilidad, y que reiteramos esa solicitud a la confederación geográfica del Guadalquivir. Y también el mantenimiento y limpieza de los cauces, que son elementos que siempre hemos solicitado para la confederación geográfica del Guadalquivir. He entendido conveniente actualizar esa solicitud que tenemos por parte del ayuntamiento, a la confederación geográfica del Guadalquivir, que ya nos da respuesta. Como el tema de la inspección de trabajo y el tema de la seguridad social, los trabajadores y trabajadoras agrarios de la granja y de otros sectores también, la cebolla, de todos los temas, donde entendemos que hay actuaciones, que hay abuso contra los trabajadores, pues que la inspección actúe, y que al inicio de la próxima campaña, pues actúe con contundencia en los temas. Es una cuestión que hemos planteado, así como alguna OPC nos han trasladado, que también que tienen algunas dificultades para el tema del encuadre de la seguridad social, pues también se lo he trasladado y que lo estudie. Así como la puesta en marcha de la Comisión de Seguimiento del Sistema Especial para Trabajadores por cuenta ajena, agrario, que le trasladamos en su momento al Ministerio de Trabajo y que tenía que haber estado esta comisión funcionando desde primero de enero de 2017, en este caso. Le hemos instado que traslade al Gobierno que se tiene que poner en marcha esta comisión. También le he comentado, le he hablado del tema de cercanía, tanto de Villa del Río a Palma del Río, pero también le he dicho que a nosotros, la gente de Palma y de esta comarca, nos interesa de Córdoba a Sevilla también de enlazar con el Hora del Río para tener una comunicación también con Sevilla y con todos los pueblos del entorno entre Sevilla y Córdoba y con las dos grandes capitales. También se lo he comentado. Le he hablado del cambio de planificación al tema del PFEA. Le he dicho que hay elementos que nos parecen injustos, como que se tenga prioridad por parte de las personas que ya están cobrando una ayuda económica, que tengan prioridad sobre las personas que no están cobrando la ayuda económica, en este caso, como que también hay un número muy grande en cada obra de peones que ha escrito a cada oficial que realmente no se le puede dar trabajo y que se está dando una imagen que no es buena y que, por tanto, algo hay que hacer ahí, bien otro tipo de obra, bien tener la posibilidad de llevarlo a pintar los colegios, a pintar otro tipo de actuaciones, que estas personas puedan tener la posibilidad de hacerla, de trabajarla y no está, pues, en los sitios de la forma que puede estar, que entendemos que ahí no se da una imagen de este servicio adecuadamente. Se lo he trasladado para que lo mismo que le he dicho, que tenemos que intentar ajustar un calendario de trabajo en cada territorio, en cada comarca. O sea, aquí el territorio que nos interesa volcarnos más es sobre el verano, que es cuando menos trabajo hay en Palma del Río y en los pueblos que hay naranja, que hay fruta de hueso, etcétera. Debemos de plantearnos el eje fundamental que, además, redunda en los ciudadanos que podemos hacer las obras antes porque no hay lluvia en verano y podemos causar menos molestia, etcétera. En fin, que le he dado todos los argumentos para que se haga, se ha comprometido a que se base un análisis por parte de alcaldes, etcétera, que le transmitamos este tipo de cuestiones para mejorar este tema. Le he hablado del cuartel de la Guardia Civil, que es un tema que está pendiente y que también deberíamos de desbloquear y de llevarlo a efecto. Y también le he hablado de Juan Rodríguez Cabrillo, con lo que he comentado, que ahora después, si eso es en urgencia, lo comentamos, de la posibilidad de que venga el cónsul para que el Gobierno de España esté representado en ese evento, que yo creo que es importante, no tan solo para Palma del Río, sino también para nuestro país. Todos esos temas, perdón, pero ya he resumido hora y media de reunión. Evidentemente, me han quedado muchas cosas que deciros también. Bueno, solamente deciros que seguramente me quedaré sentado, pero no pasa nada, yo soy paciente y soy tranquilo. Pero ha venido otra cuestión con el tema del sepulturero. Vino ayer concretamente ya diciéndonos la cuenta corriente en la que tiene que hacerse el ingreso por parte judicial y ya instando al ayuntamiento, dando un periodo de tiempo, y si no se paga en ese periodo de tiempo, que el ayuntamiento puede exigirlo de la forma legalmente exigida. Vuelvo a decir que yo espero en algún momento que se produzca alguna disculpa, si es procedente o no es procedente en este tipo de cuestiones. Pero, en fin, yo espero sentado, pero yo soy paciente en este tipo de cuestiones. De vez en cuando lo recordaré para que lo tengamos presente, esta cuestión. Yo creo que sería un gesto, un detalle bastante bonito y engrandecedor para las personas. No obstante, estaremos siempre abiertos para decir no pasa nada y seguimos adelante y ya está. Porque también hay que decir que lo que pasa en el campo se queda en el campo, como dicen los futbolistas, pero de alguna manera también que entiendo yo, si se entiende, que se tiene que pedir alguna disculpa al respecto. Bien, creo que ya no hay ningún tema de informe, ¿no?, por parte de delegación y nada. Pues pasamos al capítulo de urgencias, que tenemos dos urgencias. La primera está relacionada con el tema de la aprobación definitiva, si así lo estima conveniente el pleno, del plan de vivienda y suelo. Para ello, le cedo la palabra para que lo explique y explique la urgencia también a la teniente alcalde responsable de urbanismo. Gracias, alcalde. Bueno, pues la justificación de la urgencia es que no pudimos meter este punto cuando se convocó el pleno, porque nuestro plan municipal, tras su aprobación inicial, ha estado sometido a información pública hasta el día 24 de junio, o sea, mientras de julio. El día 24 de julio fue hace dos días, el pleno se convocó el lunes, entonces, lógicamente, no podía entrar en el orden del día. El día 24 ya finalizó el estar sometido a información pública, entonces lo traemos por urgencia, porque además no nos podemos esperar o no nos conviene esperarnos al mes de septiembre para su aprobación definitiva, porque si no lo tenemos aprobado definitivamente, este ayuntamiento no puede acceder a una convocatoria pública que hay por parte de la Junta de Andalucía de un programa de regeneración de espacio público urbano y sería bastante interesante para esta ciudad. Esa es la justificación de la urgencia. ¿Queréis comentar algo sobre la urgencia o algo? ¿La sometemos a votación? ¿Parece? ¿El grupo de Agrapalma? ¿El grupo andalusista? ¿El grupo de Izquierda Unida? ¿El grupo popular? ¿El grupo socialista? A favor. Pues entramos en el fondo. De nuevo le damos la palabra a la teniente alcalde responsable de urbanismo. Gracias, alcalde. Bueno, pues ya lo hemos dicho anteriormente, la aprobación definitiva de nuestro plan municipal de vivienda y suelo ha sido sometida a información pública, no ha habido ninguna alegación, pero sí decir que de oficio por parte de este ayuntamiento, por parte del arquitecto técnico, pues nos ha hecho una serie de propuestas de mejoras en el plan para que también podamos acceder a lo que he comentado antes, a esa convocatoria de regeneración de espacio público urbano, que nuestro plan antes no recogía esas medidas porque esta convocatoria salió después de haber sido aprobado inicialmente y sometido a información pública. Entonces, es meter una serie de mejoras para que podamos acceder a esta convocatoria y Palma del Río pueda beneficiarse de la aprobación definitiva de nuestro plan de vivienda, además de esta convocatoria, si es posible. ¿Alguna pregunta o alguna aportación al respecto? ¿Los sometemos a votación al fondo? ¿Grupo de la Palma? ¿Grupo andalucista? ¿Grupo de Izquierda Unida? ¿Grupo popular? ¿Grupo socialista? A favor. El siguiente asunto, bueno, ya lo comenté por WhatsApp que os envié, era sobre la invitación que se ha recibido por parte de la Universidad de San Diego, la Casa de España en San Diego, y también el comisario responsable del monumento de Juan Rodríguez Cabrillo, sabéis que en torno al 28 de septiembre hay dos días de fiesta que se conmemora en San Diego la figura de Juan Rodríguez Cabrillo, el descubridor de Baja California. Y, bueno, que por parte de… Se había entendido que era portugués, y, bueno, como sabéis, Wendy Cramen ha descubierto y ha demostrado también documentalmente y a través de los informes, de los estudios, de que era español este hombre, que además era andaluz y era de Palma del Río. Con lo cual, bueno, yo creo que es importante y que quieren poner una placa conmemorativa en el mismo monumento que se tiene a Cabrillo y que han invitado al Ayuntamiento de Palma del Río para que esté allí con ellos. En fin, yo creo que es algo que deberíamos de hacer, de intentar, porque en realidad creo que es para nosotros que se reconozca ya de tierra de Estados Unidos el tema de que el descubridor era de Palma del Río. Creo que es muy importante, además, desde el ámbito también de la universidad, que tienen, pues, digamos, más libertad porque tienen los informes, tienen la parte científica. Ellos sospechaban siempre que era una persona que había nacido o que era del entorno de Sevilla. En Sevilla, porque parte de Sevilla, y eso sí está contrastado y por el tema del archivo de India, pero para llegar a Sevilla venía de otro lugar, que en este caso se ha descubierto que de Palma del Río, dicho en actas por él mismo en este caso y después con provocaciones por parte de Wendy Cramen por al menos cuatro canales lo ha descubierto. Entonces, bueno, yo creo que es interesante hasta el punto que estas familias son así, y de esa manera pues pagan el desplazamiento, el billete de avión, que es lo más costoso, y también el alojamiento. En fin, que yo creo que también es aceptable, creo que hay que aceptarlo, que somos institución, pero bueno, ellos también son una universidad que no es un empresario ni es nada raro en este caso y es un acto oficial que se va a celebrar, pues yo creo que también debemos de aceptar el que nos sufraguen los gastos en este caso, creo que también es bueno. Entonces, como estamos hablando del 28 de septiembre, el pleno está en fecha y el viaje es un viaje largo y requiere pues varios días de tanto desplazamiento, de vuelta y de estar allí. Y bueno, sabéis que el análisis que he estado haciendo es que, bueno, el ayuntamiento siempre tiene que continuar en este caso, pero bueno, como alcalde siempre me gusta estar y por otro lado, sabéis quién me tiene que sustituir, pues tiene unas connotaciones secundarias diferentes en este caso y tal, ¿no? Por eso quise que los grupos políticos fueseis conscientes de la situación. Entonces, yo creo que después de escuchar a los diferentes grupos políticos, creo que la propuesta de mayor número de concejal, etcétera, es que se mueva el pleno en este caso. Para moverlo, pues hay que someterlo a votación en el pleno, porque es el pleno quien puede modificarlo y se traería por urgencia porque es este pleno el que puede modificarlo, dado que en agosto no tenemos pleno ordinario, salvo que haya una cuestión extraordinaria, se convocaría el pleno, pero normalmente no solemos convocar plenos en agosto, resulta muy inhábil para este asunto, y el próximo sería septiembre. Por eso la propuesta sería trasladarlo al día anterior, al jueves anterior, y por tanto la comisión también el jueves anterior. Como estamos hablando de septiembre, que en agosto no hay pleno, pues igual tenemos asuntos que están bloqueados y quizás hasta nos vendría bien. El importante después, el de octubre, que hablaremos de las ordenanzas fiscales en este caso. ¿Queréis comentar algo? Bueno, la urgencia, sometemos la urgencia, si os parece, el grupo Ahora Palma, grupo andalusista, grupo de Izquierda Unida, grupo popular, grupo socialista. ¿Queréis alguna información o algún planteamiento? Los sometemos a votación, si os parece. ¿Grupo Ahora Palma? ¿Grupo andalusista? ¿Grupo de Izquierda Unida? ¿Grupo popular? ¿Grupo socialista? Por favor. Gracias. Vamos al siguiente punto, que es ruegos y preguntas. Gracias. Ruegos. El grupo Ahora Palma tiene la palabra. Gracias, alcalde. Tengo cuatro. El primero es sobre el tema de la piscina. A ver, recibimos unas quejas sobre la piscina municipal, refiriéndose sobre todo al estado de los servicios. Y ante mi desconocimiento sobre esas afirmaciones, lo primero que hice fue dirigirme al concejal responsable de este área. Por lo que rogamos nos informe sobre esta situación y las dudas que haya al respecto puedan ser aclaradas. El segundo, sobre la Feria de las Artes Escénicas. Nos han planteado una serie de preguntas sobre esta cuestión. Y, al igual que con el tema anterior, lo primero que hice, como es mi obligación, fue preguntar a la concejala responsable, que tuvo a bien recibirme amablemente, cosa que agradezco a ambos. Las dudas que me trasladaron van desde las bolsas de trabajo, qué tipo de bolsas son, qué categoría tienen, qué trabajo realiza durante esa semana, con el montaje, el proceso, el desmontaje, si intervienen otros planes de empleo en este tiempo. Por lo tanto, rogamos que se explique el funcionamiento para dar claridad a aquellas personas que nos han manifestado sus dudas. El tercero, sobre la suelta de globos de agua. Sabemos que esta costumbre suele estar asociada a causas nobles, por ejemplo, cumpleaños, festejos y demás, ¿no? Pero tiene efectos sobre la fauna y el ambiente en general. Organizaciones ambientales buscan frenar esta práctica de la suelta de globos. Los globos tienen un radio de dispersión muy amplio que hace impredecible su destino final. Y considerando que casi el 70% de la superficie del planeta está cubierta de agua, la probabilidad de que terminen los ríos en los lagos es muy alta. Los animales marinos, incluyendo peces, reptiles, aves y mamíferos, son especialmente sensibles a esta problemática. Y si tenemos en cuenta que muchos de estos animales se encuentran en peligro de extinción, la situación es mucho más grave. Por lo que rogamos que desde esta institución se desaconseje esta práctica por los perjuicios que ocasiona al medioambiente. Y ya en último lugar, el tema de las aves insectívoras. Las aves insectívoras, aparte de ser beneficiosas para los humanos por la gran cantidad de insectos que consumen, son una especie protegida y están consideradas especies no cinegéticas. Hace poco tuve el placer de asistir con distintos grupos escolares a una actividad impulsada por el Ayuntamiento de Palma del Río que consistía en colocar cajas nidos para estas aves y su protección. Pero últimamente se están poniendo cables por aire, así llevamos bastante tiempo. Todos sabemos que las aves insectívoras hacen sus nidos debajo del saliente de la teja, justo por donde ponen los cables. Muchas personas, y yo misma, he podido comprobar cómo se han destruido muchos de estos nidos con sus crías dentro, por lo que rogamos que este tipo de actuaciones se haga fuera de la época de cría. Gracias. El grupo de Izquierda Unida tiene la palabra. Muchas gracias. A ver, se ruega intentar solucionar un problema que se ha creado en la calle Juan de Mora debido a las obras de aquí, de la calle Feria, todo el tráfico se ha derivado ahora a esa calle. Y resulta que no se respeta ni la velocidad ni la prioridad al peatón supuesta y los vecinos están bastante asustados porque dicen que va a ocurrir algo grave, que a ver si se podría solucionar el tema antes de que ocurra. Otro ruego. Se ruega el cuidado de los árboles de todas las zonas del ambulatorio y alrededores que se están secando. Y otro ruego, también por el mismo estilo, que es de los vecinos de Dragado, que ruegan un mantenimiento de sus jardines porque dicen que llevan muchísimo tiempo sin poda y sin regarse también. Muchas gracias. Tenemos dos ruegos. Uno que ya hemos pedido en varios plenos, en varias ocasiones, que es la reparación del parque infantil de la urbanización del Valdío. Es que está ya peligroso. Ya no es que no se puede usar aparte, es que está peligroso. Otro es que, a petición de los vecinos del barrio del V Centenario, han registrado varias instancias para la limpieza de los pastos colindantes al barrio. Seguramente no serán propiedades del ayuntamiento, pero que se inste a los propietarios a que limpien el pasto que hay por el riesgo de incendio. Y que se termine el acerado que hay desde la mitad de la calle hasta el fondo. Gracias. Preguntas. El grupo andalusista tiene la palabra. Nosotros hicimos una pregunta por escrito relativa a qué medidas, una vez que se tiene conocimiento de las deficiencias de la piscina, se van a tomar al respecto. Si se puede contestar bien ahora y, si no, pues por escrito, porque le hicimos por escrito para que se contestara. Y un par de ellas más. Una, preguntarle al… Creo que es Pedro, el delegado que tiene la responsabilidad al respecto. ¿Cuál es el motivo de haber dejado secar las plantas de la plaza Maestro Merchor Continente? Y la siguiente es, si tiene conocimiento de un escrito de una vecina de la calle Río Seco, justo la que está en la rampa de acceso al aparcamiento por la calle Río Seco, que me dice la mujer que cuando entran y salen los coches, bueno, sobre todo cuando entran, pasan tan cerca de su casa que ha tenido algunas veces, porque está la puerta de salida muy cerca, y que si se podría poner algún tipo de bolo, baliza, que hiciera que los coches se alejaran un poco de la entrada de su puerta. Entonces, me ha enseñado un escrito que presentó al ayuntamiento hace un par de meses, y si ha tenido conocimiento el concejal, y si no, pues cuando lo reciba, pues que vaya y vea con los técnicos a ver cómo se puede hacer eso para evitar ese inconveniente. ¿Más preguntas? El Grupo de Izquierda Unida tiene la palabra. Sí, nosotros respecto a la convocatoria de diputación de subvenciones en el programa de tu primer empleo, que el Ayuntamiento de Panamá del Río ha renunciado a esa subvención, preguntar el motivo por el que ha renunciado el ayuntamiento. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues procedemos a explicar. Bueno, la primera, hay un ruego y una pregunta relacionada con lo mismo que es la piscina, si eso lo vemos desde el punto de vista global. El escrito es verdad, pero a mí me ha llegado hoy, el escrito. Y además, como usted se ha comprometido a preguntarlo en el Pleno, pues digo, bueno, pues va a ser preguntar en el Pleno, en el Pleno damos respuesta a la cuestión, ¿no? Eso le cedemos la palabra al concejal delegado de Deporte. Gracias, alcalde. Bueno, a día de hoy, la piscina municipal de verano, desde el minuto uno hasta que cierra, desde que abre hasta que cierra, cuenta con una persona encargada de la venta de billetes que está en el recinto de la taquilla, una controladora de acceso, un vigilante de seguridad, tres socorristas y una persona encargada de la limpieza. Con todo este equipo humano, que son unos excelentes profesionales, aseguramos el control, el orden, la seguridad y, por supuesto, la limpieza en el recinto de piscina. Además, a partir de este fin de semana, contaremos con con unas ochenta sombrillas fijas, aproximadamente, a lo que hay que sumar ciento cincuenta pies de sombrilla. Estamos hablando de doscientas treinta opciones de sombra. Además, perdón, a partir de este fin de semana, la venta de entradas durante los fines de semana, que es cuando mayor afluencia hay, se adelantará treinta minutos. Los usuarios podrán ir a comprar su entrada a las doce, siempre entrando a las doce y media. Yo quiero decir también que, bueno, las colas que se han producido en la piscina de Palma del Río, por ejemplo, no son las colas que se han producido. Y Martín lo sabe, hace unos días en el campo del Betis que incluso la gente ha dormido en la puerta ni la que se produce en un concierto, ni en el aquapar, ni en la mágica. Y quiero decir esto porque hay gente que se va una hora antes de que la piscina abra para intentar coger el sitio que le gusta. Esto ya no es culpa del ayuntamiento. Pero sí, hemos visto que, bueno, puede ser una opción que abriendo treinta minutos antes la venta de billetes pueda haber un cierto desahogo en la escuela. ¿De acuerdo? Bueno, esto, si me permite, es como cuando se dan los números para carnet de identidad aquí en el ayuntamiento o el tema de apuntarse en la escuela de música o, vamos, muchas cuestiones, hay muchas personas que vienen antes y se tira a lo mejor una hora antes o dos horas antes y vienen y cuando se empiezan a dar los números hay, pues, una cantidad enorme. O en el cine también, nosotros nos hemos preocupado de saber cuál es el tema y el otro día en cuarenta minutos entraron trescientas, 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 personas en cuarenta minutos. Pero, claro, el problema está que si se abre a las doce y media y a las doce ya hay personas allí, ¿qué sucede? Que si hay cuarenta personas esperando para abrir la taquilla y poder coger los sitios que más les guste, en este caso, pues, resulta que quien llega a la hora de abrir ya se encuentra allí con cuarenta personas. Va acumulándose una que hasta que no se despeja, se tarda en, digamos, en despejar el asunto, pues, se tarda a lo mejor media hora o cuarenta minutos en despejar todo. De eso yo creo que no tiene culpa el ayuntamiento que las personas se van antes y están allí y hacen cola una hora antes. Lo que pasa igual, igual que lo que pasa en todos los sitios. He puesto un ejemplo extremo que es la taquilla de un equipo de fútbol que suele pasar esas cosas y en todos los equipos de fútbol que hay unas colas enormes pero es que aquí también nos pasa aquí nos pasa con los temas que he comentado el tema del cine incluso como hay una película que guste mucho se va la gente un tiempo a y el tema del carnet si supierais las personas que hay aquí antes haciendo cola para coger el número para el carnet de identidad no es normal pero bueno o lo que he dicho de las escuelas de música y de todos los temas incluso de las escuelas de fútbol de deporte y todo pues lo mismo pasa en la piscina no es ni más ni menos entonces esas colas es muy difícil pero ojo que si se adelanta media hora antes y la gente ya es sabidora de eso y se viene una hora antes pues estamos en las mismas en esta cuestión esto es se da respuesta pero nunca se llega porque la gente tiene su hábito y a lo mejor le da igual estar allí un rato antes con tarde coger el sitio que más les guste sombra y sitio hay mucho pero si observáis el tema de la piscina primero se llena entrando a la piscina o desde los vestuarios a la piscina grande la parte de la izquierda es la primera que se llena ¿por qué? porque la parte de la izquierda las familias tienen la opción de irse a la piscina grande a la piscina de chapoteo y a la piscina infantil entonces empieza y la otra realmente vamos yo cuando he ido me he ido a la otra y allí sombra de todo vamos en cualquier momento había sombra y pies de sombrilla allí puesto sin utilizar bastante ¿no? claro si hay la gente tiene una preferencia en un sitio es como si hay un evento y la gente se va a la sombra y deja el sol pues la sombra estará copada y el sol quedará abierto ¿no? pero no obstante se va a hacer eso siendo consciente que es para por cubrir que le va a costar más dinero al patronato pero bueno con eso ¿qué conseguimos? el planteamiento pues que la gente cuando llegue tengan su entrada a las 12 si es a las 12 y media a las 12 van a tener su entrada y todo el que va a tener la entrada y el que llega a las 12 y media igual ya la caula que se encuentra es de 8 o 10 personas nada más en este caso ¿no? por tanto es asumible es a base de costes pero bueno que quiero que las costumbres son las costumbres y vamos a ver si no hay respuesta a nuevas costumbres a lo que a lo que hagamos en esta cuestión ¿no? pero por invertir dinero que que no quede ahora cueste dinero hay que ser consciente que cuando actúa el ayuntamiento es con dinero por delante no hay otra ¿no? pero en fin esa es la la cuestión y y se está actuando si hay una cuestión pues se actúa esa borda y ya está como en este caso después el tema de la de la arte escénica ¿no? tiene la primera teniente alcalde delegada de cultura bueno me plantea usted señora Luisa que le explique el tema de la bolsa de trabajo bueno pues el patronato municipal de cultura dispone de una bolsa de empleo constituida el pasado año en 2017 esta bolsa tiene una vigencia de cuatro años es decir que estará vigente hasta el 2021 ¿cómo se crea? bueno pues se crea abriendo una convocatoria se abrió una convocatoria y ahora las personas que lo desean pues se podrían presentar a peón o auxiliar de actividades en el caso de auxiliar de actividades se exigía una titulación en concreto la titulación de la ESO o equivalente en el caso de peón no se exigía ninguna titulación cada una de estas categorías pues tiene su correspondiente funciones por ejemplo en el caso de auxiliar de actividad pues sería portería taquilla acomodador de sala informador trabajo administrativo etcétera y en el caso de peón pues por ejemplo carga descarga de material escénico montaje desmontaje etcétera bueno pues se creó la bolsa se presentaron las personas y esa bolsa queda constituida que es lo que pasa que ahora cuando el patronato de cultura va a gestionar actividades llámese por ejemplo la feria del teatro y no tiene suficiente con el personal propio como es lógico de una actividad de esta envergadura pues tira de esa bolsa bueno pues así se hizo llegó el momento y empezamos a planificar las ferias bueno pues la primera persona se tira de la bolsa y en este caso la primera persona entra como auxiliar de actividad el 28 de mayo posteriormente bueno esto en función de la planificación se va tirando de la bolsa como digo la primera entró el 28 de mayo en categoría de auxiliar posteriormente se van incorporando más personas el 12 de junio llegan dos personas también como auxiliares posteriormente el 15 de junio llegan 7 peones de actividades el 2 de julio 14 peones ya estamos en feria feria el 14 de julio perdón el 2 de julio 14 peones de actividades y el 2 de julio cuatro auxiliares de actividades estas son las personas que integran este año han integrado las ferias que es por lo que usted me pregunta bien la feria además este año ha sido reforzada porque bueno tenemos un plan extraordinario perdón un plan de de empleo un programa de ayuda a la contratación y un buen sitio para trabajar sería la feria en total y usted me pedía que le hablara de todo el proceso entre montaje y desmontaje y la feria en sí pues han trabajado como digo de la bolsa 27 personas y del programa de ayuda a la contratación 7 en total 34 personas una equivalencia a un 80-20% de esas 34 personas 20 han sido mujeres y 14 han sido hombres le puedo dar la media la media sería de estas 34 personas bueno porque han trabajado una media de 17,87 días lógicamente es una media hay personas que digo están desde el 28 de mayo y hay personas que han trabajado únicamente la feria la semana de la feria por darle algún dato si le parece de la bolsa que es lo que usted me pregunta bueno de los siete peones tres mujeres y cuatro hombres en el caso de de las personas que han entrado por el programa de ayuda a la contratación el programa que gestiona servicios sociales en el caso de la bolsa que gestiona el patronato pues estas 27 personas 17 han sido mujeres y 10 han sido hombres bueno pues de estas 27 lo que más ha habido son peones lógicamente es la tarea que más demanda tiene de personal en estas 27 20 han sido peones y 7 han sido auxiliares en definitiva se va tirando de esa bolsa en función de la planificación que se realiza desde el equipo técnico de la feria y de esa manera bueno pues van entrando no entran todos a la vez sino en función de primero hay que montar después hay que ejecutar y después hay que desmontar lo hemos comentado antes yo creo que es fundamental que contratemos a personas que socialmente lo necesitan y hemos dicho que hay que encajarla en lugares donde puedan ser efectivas no vamos a cometer el error que hay con el tema del PER y enviarla a estas personas a las obras pues somos conscientes que es la obra entonces tenemos que encajarla en lugares que sean de otra actividad la tesitura es si contratamos a personas con ámbito social o no y si las contratamos tenemos que encajarla en lugares donde su perfil nos permita que ellas trabajen en el tema de la feria y el teatro es un perfil adecuado porque hay muchos trabajos donde pueden realizar este tipo de personas en este caso por tanto creo que la conclusión es sigamos contratando a personas en el tema social y sigamos encajando a las personas en temas que realmente su perfil le permita volcar su trabajo y ser eficientes de alguna forma para el bien común para el bien público en este caso la siguiente pregunta que está relacionada con con el tema de los globos de agua nosotros de esta queja o este ruego le damos traslado a la policía y si ve el encaje que pueda tener en las ordenanzas del ayuntamiento porque para sancionar etcétera pues tiene que estar perfectamente que la policía por menos le vamos a informar al respecto y ellos pues con la ordenanza que se tiene del tema de sanciones etcétera pues lo puedan actuar en este caso y la siguiente que es las aves insectívoras bueno se está poniendo la fibra en palmas se está cableando que yo creo que es bueno para para las empresas para todo el tema de internet es bueno daremos también hablaremos con urbanismo le trasladaremos este tema para que ellos lo vean ya notáis cuál es mi insistencia personal en el que abrir las calles y mete todo mete tubos de todo tipo del gas tubos de comunicaciones etcétera es una de las obsesiones que tengo y precisamente es por esto que a veces nos hacen falta pero después en vez de cablear por la fachada se cablea por las calles siempre se lo he instado continuamente a los servicios públicos y a urbanismos que cada vez que hagan un proyecto la calle se levante y entre todo nuevo y que vaya ya todo tipo de infraestructura desde el gas hasta las comunicaciones creo que esa insistencia merece la pena en la que estoy haciendo y va en la línea que habéis planteado es que lo solucionamos no solamente con la fecha lo solucionamos sin tener que cablear por las paredes evidentemente aquellos que están los tubos metidos pues le hemos obligado a que cablen por los tubos por soterrados en este tema continuamente por lo tanto minimizar al máximo el cableado por la fachada que siempre molesta a los vecinos también y todo esto el siguiente es el tema del tráfico el tema de José de Mora la velocidad si gracias alcalde bueno realmente calle José de Mora y calle Barbera calle Ancha en fin con la serie de obras y mejoras en la vía pública que se están realizando a la millo nueva ahora calle Feria es cierto que desde la policía local se tiene que hacer un tratamiento especial del tráfico y sobre todo de la seguridad de los peatones que es lo que más nos preocupa estamos actuando una de las acciones que más se han podido ver de la incidencia de estas obras y sobre todo del trabajo de la policía es que en la calle Ancha sin ser la época del año en la que la señalización marcaba el aparcamiento lateral hemos cambiado al otro lado de la acera el aparcamiento debido a eso sobre todo garantizar la seguridad de los peatones en calles como se demora que es a un solo nivel mucho más en la calle Barbera también ya desde el Partido Popular nos hicieron llegar algunas quejas ciudadanas con respecto a que vehículos la utilizaban incluso por lo tanto desde esta semana las calles más cercanas a la calle Feria estamos haciendo trabajo más intenso algo que luego estadísticamente se puede notar en los expedientes sancionadores de tráfico acelerar se demora palabra al tinta alcalde responsable de medio ambiente y responsable para que nos hable de los árboles del ambulatorio y ya también si quiere del tema de dragados también bien gracias alcalde tengo vamos estoy contendido no sé de buena tinta que desde el primero de julio hasta la actualidad está el camión realizando las labores de riego junto con un peón también en todas las zonas que aún no están el riego automatizado es cierto que los árboles que están en Félix Rodríguez de la Fuente son unos árboles que ya están muy desarrollados entonces solo tenemos automatizado lo que es la hilera de naranjos del centro aún así no obstante mañana le diré también al camión que pase por allí y vea cuáles son los que necesitan un riego un riego extra o está fallando el automatismo que tengan que tengan eso los de los laterales están totalmente desarrollados y no necesitan riego ni automático ni ni espontáneo solo con el agua de lluvia tiene suficiente y por el de riego y los de dragado si he tenido he tenido constancia de unas de unas iniciativas de queja ciudadana en este caso son prácticamente vecinos de un mismo de un mismo bloque en el cual si es cierto que estaba roto el automatizador entonces en estos días cuando aprieta un poquito la calor es cuando ya se han dado cuenta y demás y yo al ver la queja lo que he hecho ha sido ponerme en contacto con ellos y he ido a verlo junto con los operarios municipales se va a arreglar pero ya ellos también nos han pedido una cosa más integral que lo vamos a hacer en cuanto tengamos ya disposición de la entrada en funcionamiento ya de la nueva empresa que va a estar pronto y ya entra también en funcionamiento también el alborado ornamental que era lo que ellos pedían porque los de María Auxiliadora sí se habían podado y los de dentro no entonces el compromiso ha sido de que se queden todos en la misma línea pero en el momento que llegue el momento de poda sabía que ahora mismo con la calor no se realiza gracias mantenga el micrófono porque hay varias preguntas que el tema de la reparación del parque infantil del baldío el quinto centenario el tema de limpieza de solares y también el tema de terminación del acerao bien por el parque del baldío es he intentado arreglarlo ya tres veces la delegación de parque de parque y jardines lo que es la zona verde está en perfectas condiciones está muy bien mantenida sabéis que bueno que incluso se hace una recogida especial de las papeleras porque hacen uso de las papeleras y se llena aquello tiene una afluencia hasta ahora cuando entre ya la nueva adjudicación tendrá mayor afluencia pero hasta ahora tenía menos pero hacíamos un hincapié para porque se hacía un buen uso de las papeleras y demás pero el parque no el parque recibe un vandalismo descomunal entonces la primera vez pasamos a sustituir todo el suelo bueno sabéis que es un parque muy grande la zona vallata entonces el 50% tiene la zona de amortiguación era por plaquetas de 33 centímetros cada una y procedimos a su sustitución duró una semana a la semana las nuevas desaparecieron solo se quedaron las que estaban en mal estado el columpio desapareció las cuerdas y el balancín desapareció también volvimos a hacer otra actuación quitándolo quitándolo todo y ahora ya estábamos estudiando ya ver cuál es la solución más integral que tenemos si es cierto que muchos vecinos nos han visto allí en la zona y nos aconsejan lo contrario o sea que no era una cosa de mucha afluencia y demás sino que hiciéramos un campo de fútbol directamente o sea que también podemos estudiarlo también o vemos cómo lo hacemos pero si es cierto que sufre pero no es una zona que haya un vandalismo excesivo no creo yo que haya allí personas que vayan a romperlo a conciencia no sé hay algo que hay que no todavía no me encaja en ese parque la segunda pregunta la segunda pregunta que me hacían pero vamos que insistimos insistimos es verdad que es un parque que tiene que tiene hormigón y ahí es verdad que podríamos ir a sustituir ese hormigón por arena entonces porque lo permite la normativa podríamos podríamos actuar pero ya no iría en la línea de los parques infantiles que tenemos en Palma pero por lo menos que se mantenga durante un tiempo la arena que echemos como la del polideportivo los del quinto centenario voy a hacer una respuesta compartida por la parte por la parte de medio ambiente si digo que hay solares municipales que se han desbrozado e incluso ha habido personas que nos han pedido recoger ellos el desbroz y empaquetarlo ahí lo tenéis lo han hecho y lo han recogido y sobre hacer la acera lo tiene que hacer el plan parcial cuando se ejecute la obra ese acerado la parte del ayuntamiento de la zona verde que es la tira que tiene la tendrá que ejecutar cuando el promotor de los dueños colindantes hagan hagan esa termina de organiza si mi compañera termina ahora con la parte de disciplina y gestión si con respecto a lo que estaba diciendo mi compañero Pedro de los Solares del quinto centenario como bien ha dicho la portavoz del partido popular es una zona en la que se comparten por tres propietarios uno es el ayuntamiento de palma del río que como bien ha dicho el teniente de alcalde de medio ambiente pues hace poco se llevó a cabo el desbrozado limpieza etc y luego tenemos una parte que pertenece a cítricos de cuma los cuales recibieron en enero fíjate enero de 2018 la primera notificación diciéndole que aquellos no estaban en condiciones que tenían que limpiarlo que tenían que vallarlo desbrozarlo y demás se le dio un plazo de un mes para que lo llevasen a cabo y como no lo han hecho pues ahora estamos en el proceso de llevar a cabo la orden de ejecución de nosotros hacerlo y después ellos que salden esa deuda con el ayuntamiento que es lo que pasa pues que esto también no es solamente decir oye si no lo hacéis lo hacemos nosotros esto lleva unos trámites una documentación unas notificaciones que por desgracia hace que se alargue en el tiempo luego hay otra parte del solar que pertenece a Tridente también se le ha notificado de hecho hay una providencia del 25 de mayo en la que se dice exactamente lo mismo que tienen que poner vallado tienen que desbrozar proceder a la limpieza y ahora mismo estamos esperando a ver si ellos dentro del tiempo que tienen para llevarlo a cabo lo hacen y si no pues tendrá que tendremos que hacer lo mismo que con la parte de cítricos de Cuma pero lo que corresponde al ayuntamiento pues lógicamente sí se ha hecho lo que pasa que los propietarios pues no tienen la misma prisa que puede llegar a tener el ayuntamiento de ahí lo que te ha comentado antes de ahí el informe de alcaldía que acabamos de traer del tema de la ordenanza que no solamente de edificación pública sino también de solares ¿por qué? pues porque son normativas que existen a nivel estatal y a nivel autonómico la gente las desconoce en el momento que les llega una notificación pues como que hacen caso omiso porque sobre todo en los solares que es lo que más nos preocupa que es donde se puede llevar a cabo actuaciones más inmediatas por el tema de contaminación de animales ratas etcétera los propietarios no no están cuenta a nosotros y a los vecinos nos preocupa entonces es necesaria esa ordenanza ya no solamente por el mantenimiento de la edificación sino también por el mantenimiento de esos solares este tema es muy importante porque en fin pueden suceder cosas pero yo quiero que se entienda una cuestión también se ha tenido que hacer bien y esto se cobra pues digamos la minuta o los costes del ayuntamiento pues se les transfiere a los propietarios y si hacen caso omiso o no lo pagan o lo que sea pues entonces va en la escritura y a la hora de que vayan a venderlo pues tiene que saldar la deuda con el ayuntamiento porque está en la propia escritura pero todo eso estamos hablando de un tema importante la propiedad privada y que el ayuntamiento entre en la propiedad privada eso no se puede hacer de cualquier manera tenemos que hacer el procedimiento entendéis que es así como se ha hecho en tanta en tantas ocasiones en tantas ocasiones en muchas ocasiones en solares donde hay rata donde crece no se que y los vecinos se quejan pues también puede entrar el ayuntamiento a limpiar el solar pero tiene que hacerlo articulando ese mecanismo si no pues hasta nos pueden denunciar a nosotros el propietario si no hacemos las cosas adecuadamente ¿no? y bueno después hay nos queda el tema de por un lado la plaza Melchor Continente que son dos cuestiones tanto el tema de las plantas como el tema del aparcamiento la persona que las familias que puede afectarle porque entra muy cerca el vehículo de nuevo tiene la palabra el teniente alcalde responsable de medio ambiente bien conforme a la plaza Melchor Melchor Continente ya sabe que venimos actuando periódicamente según los compromisos que actuamos tanto mi compañera y yo la teniente de alcalde y yo estuvimos con los vecinos he estado recabando un poquito de información también sobre todas las cosas que hemos venido haciendo y demás y bueno es bueno saber también que no hemos dejado no hemos dejado de actuar desde que se ha puesto el ascensor se pusieron las vallas y ahora posiblemente por las vallas el levantamiento de las vallas y demás supongo que será lo del coche aún así lo trasladaremos a los técnicos para que hagan las aportaciones suficientes y buscaremos esa solicitud que nos dice por otro lado si es cierto que lo que nos queda es la jardinería la jardinería está encargada estamos tramitando el contrato el contrato con la en este caso creo que la adjudicataria ha sido Jardipal en la cual se van a hacer una serie de obras unas pequeñitas obritas que son una van a ser en dos fases una inmediata que es la pérgola si se va a poner una nueva vegetación que no sea la bugambilla porque nos habían pedido los vecinos que quitáramos la bugambilla porque era muy invasiva y no les gustaba y repararemos también el riego que ha sido sabéis que está totalmente inutilizado de la parte de la pérgola donde se sientan muchos muchos vecinos allí sobre todo ahora por las tardes y luego en los maceteros hay que llevarle el agua entonces para llevarle el agua y en el momento que podamos hacer una siembra porque ahora mismo las especies que tenemos no son una especie muy atractiva digamos lo bonita que quieren los vecinos que se pongan en ese caso por lo tanto haremos las regolas suficientes para llevar el agua hasta donde están puestos los maceteros y ya en el mes de octubre haremos la primera la primera siembra la pregunta también del grupo de izquierda unida sobre el tema de de si no tengo conocimiento pues no sé si a lo mejor él lo tendrá decretado en algún departamento nos haremos cargo para saber cuál está y pediríamos los informes para ver cuál solución le podemos dar las instrucciones que tenemos dadas es que a cualquier vecino que haga un escrito que se le conteste y que también yo personalmente quiero saber el tema para agilizar las cuestiones a mí no me ha llegado ninguna este escrito a mí personalmente no y si al delegado tampoco pues recabaremos información y veremos el tema si hace dos meses si hace dos meses tiraremos del tiempo miraremos en el registro y si a lo mejor nos puede decir después en privado quién qué persona ha puesto el escrito pues podemos tirar con más más facilidad para para saber quién para dar respuesta nosotros ese tema siempre lo hemos planteado si no lo hemos hecho pues es que no somos conscientes al menos siempre enviamos la policía cuando se trata tema de tráfico como mínimo enviamos la policía para que nos haga un informe al respecto la policía dado que ellos son los que tienen que ver el tema de la seguridad vial en este tema y nosotros lo que nos dice a la policía pues le damos instrucciones para que se pongan los elementos ya en servicios técnicos para que se hagan ese tipo de cosas pero vamos yo no soy no tengo constancia recabaremos la información y podemos actuar sobre el tema la cuestión de de las subvenciones nosotros siempre las instrucciones que tenemos es de toda subvención posible de ella a por ella y si no vamos a alguna es porque haya una dificultad yo sé que estuvimos hablando con la delegada de juventud creo recordar que estuvimos hablando de este tema estuvimos hablando también que teníamos una dificultad de la forma porque era urgente y de la forma de seleccionar al personal sabéis que comentamos que nosotros hacemos la selección de todo este tipo de cuestiones cuando por el tema del SAE porque entendemos que es lo más rápido y no es el ayuntamiento que lo hace sino que es el SAE quien lo lleva a cabo entonces hubo una reclamación sobre una plaza os acordáis que lo que lo planteé que estaba relacionado con un conductor la plaza de un conductor que una persona que se ha dado de baja y se lo solicitamos al SAE el SAE nos dio la persona adecuada como siempre hacemos una única persona pero hubo un recurso vamos yo creo recordar que esto lo hemos hablado o en el pleno o en la comisión informativa ¿no? eso es preguntaste y vosotros ¿no? y entonces la persona que recurrió llevaba razón los servicios jurídicos del ayuntamiento nos dieron que llevaba razón porque el hecho de igualdad capacidad y mérito tema de igualdad se justificaba plenamente porque nosotros antes de solicitarlo a la oficina de empleo lo publicamos en la en la página web del ayuntamiento por tanto todo el mundo tiene noticias y puede inscribirse en la oficina de empleo porque decimos que lo vamos a solicitar de la oficina de empleo entonces todo el mundo se vuelca a la oficina de empleo y o tiene esa oportunidad antes porque le damos unos días antes de solicitarlo a la oficina de empleo segundo capacidad si también se cumple porque pedimos el que tenga carnet el carnet pertinente o lo que se exija en la cuestión que ahí también había un planteamiento que nos hizo el grupo andalucista y se le pide pues los requisitos que tiene la plaza en este caso o que técnicamente el técnico nos dice que son los requisitos que son en esta cuestión y eso se traslada a personal y personal pide lo que se dice de los servicios técnicos pero el tercero mérito no se demuestra mérito lo único que le demuestra es un examen un concurso concurso oposición cualquier cosa entonces el SAE no selecciona por mérito selecciona por antigüedad y eso no es un mérito laboral no es un mérito de capacidad digamos un mérito de ser el mejor o la mejor en una tarea determinada entonces ahí tenemos un problema enorme porque no nos da tiempo a sacar las plazas por eso hemos sacado una base de un reglamento que como ha estado de vacaciones no lo ha podido trasladar antes entonces ha venido sigue de vacaciones pero creo que os quedamos que se le trasladara a los grupos lo antes posible por si tenéis alguna sugerencia que hacer porque se publica y se ha publicado prácticamente y hay un tiempo para recurrir o lo que sea porque los grupos políticos también de primera mano por la propia tinta alcalde podáis recibirlo entonces cuando tengamos ese documento que es un documento digamos una especie de marco ya conforme vengan cualquier plaza que podamos sacar cualquier cuestión salvo que venga con una directriz específica por la administración que concede la subvención que nos insten por ejemplo la Junta de Andalucía nos diga tenéis que solicitarlo en el SAE pues entonces lo solicitamos salvo que venga por un requerimiento específico pues nosotros ya todo lo haremos a través de eso digamos de nuestra de nuestro propio proceso selectivo que en ocasiones será pedirle al SAE cinco personas o tres personas o las personas que sean para de cualquier caso habrá una comisión que haga una selección de esas personas ese es el procedimiento que hemos visto adecuado que se reglamentariamente y a norma se ajusta y que también cumpliríamos igualdad capacidad y mérito en el tema y es verdad que lleva razón o por lo menos eso me trasladan los servicios jurídicos y la propia secretaría que lleva razón quien nos ha puesto el recurso y por eso paramos y claro pero que es lo que pasa que si hacemos un procedimiento muy largo para una persona en este caso el conductor que es una baja pues igual cuando lleguemos ya la otra persona se ha dado ya de alta también puede suceder por eso vamos a articular este mecanismo para ser muy ágiles y tener unas bases previas en el tema ¿sí? ¿querías comentar algo? Sí es que no podemos tirar del SAE para cubrir la plaza yo he puesto como ejemplo una cosa que hemos tenido que articular un mecanismo diferente porque del SAE no podemos pedir salvo que por ejemplo la Junta de Andalucía que es la responsable del SAE nos diga que a través del SAE porque es la responsable del SAE pero nosotros ni diputación puede seleccionar del SAE si se hace alguien puede recurrir y según los informes jurídicos que tenemos tendríamos que darle la razón y paralizar el proceso entonces eso es lo que vamos he tratado de de explicar pero vamos si la delegada quería comentar algo no la subvención no te exige que tengas que tirar del SAE pero lo estuvimos hablando con la bueno la secretaria nos dijo que no era necesario tirar del SAE que podíamos tirar por ejemplo del plan extraordinario intentamos bueno intentamos nos hablamos con la jefa de personal y nos dijo que de ese plan era extraordinario y que debería y según la jefa de personal debíamos rechazar la subvención porque no no podíamos cogerla bloqueado todos los caminos el otro tema era tenemos una bolsa de juventud pero pero no de verdad que no lo hago lo digo pero informo porque se dio difusión a temas de juventud porque se había terminado la bolsa de juventud o sea el tema del primer empleo o las contrataciones de jóvenes resulta que había una bolsa entonces íbamos sacando de la bolsa cuando se ha cubierto toda la bolsa por eso era instar a que la gente se inscribiese en la bolsa la bolsa se ha agotado y al agotarse ya no hay nadie de primer empleo porque todos se han contratado si fuese otro tipo de bolsa empezaríamos de nuevo por como por ejemplo la bolsa del teatro o cualquier bolsa la bolsa del teatro siempre empezamos siempre tenemos gente cuando terminamos con todo el mundo empezamos de nuevo pero en este caso como se trata de primer empleo pues cuando has contratado a todo el mundo ya no es primer empleo es que nos ha pasado esa situación el SAE y nuestra propia bolsa por eso os digo que era el interés que se tenía de instar a que los jóvenes se inscribiesen en la en la en la bolsa porque al final la idea que se tenía era tener personas en la bolsa de primer empleo de gente joven a no tener pues no podemos contratar de primer empleo porque todo el mundo está contratado ya y ahora tenemos que remitirnos al procedimiento que hemos iniciado en este caso que es otro procedimiento diferente y desde personal nos decía que no tenían herramientas para contratar de primer empleo que el SAE estaba bloqueado y que teníamos bloqueado también la bolsa de juventud de jóvenes ese era ese es todo el problema administrativo que si lo hacemos mal pueden recurrir a quien no le toque pues recurre porque ya tenemos esa experiencia también en este caso hemos terminado el pleno porque ya no hay más asuntos que tratar ¿no? Gracias ¿no?